Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo quiero presentar las 4 enfermedades más raras del mundo. Pero antes de empezar no olvides suscribirte y darle a like. Ahora sí, empezamos. Número 1. Trilatilaminuria. También conocido como síndrome de olor a pescado. Es un trastorno metabólico que produce un fallo de la producción de la enzima flavinmonoxigenasa 3. Esto se traduce en un olor a pescado a través del aliento, el sudor y la orina. Y como dato no existe ni cura ni tratamiento. Número 2. Síndrome de la mano loca. Esta enfermedad es francamente perturbadora. Quien la padece es incapaz de controlar su mano. Los pacientes que lo sufren aseguran que su propia mano quiere matarles. Esto es debido a un trastorno neurológico resultante de golpes, aneurismas o tumores cerebrales. Número 3. Fibrodisplasia osificante progresiva. O también llamado síndrome del hombre roca. Es una enfermedad progresiva en el que el propio cuerpo empieza a producir un esqueleto extra. Para la ciencia es una enfermedad realmente misteriosa, ya que solo afecta a menos de 4.000 personas en todo el mundo. Músculos, tendones y articulaciones empiezan a degenerarse y a desaparecer, haciendo que la vida del paciente sea una auténtica locura. Número 4. Síndrome del muerto viviente. O también llamado delirio de negación. En realidad es un desorden mental hipocondríaco. El paciente cree firmemente estar muerto, ya que al mirarse en el espejo ve reflejado un auténtico cadáver. Por lo general, estos pacientes piensan que al ser zombies ya nunca van a morir. Esta enfermedad es una psicosis altamente extrema.